El siguiente video llega a ustedes gracias a la gente de Bob Keys que nos permite tener licencias originales de Windows 10 profesional de manera perpetua para tu computador a un precio realmente económico. Basta con que simplemente pinches acá en el botón de comprar ahora y al momento de estar realizando el pago puedes tener un descuento adicional si es que escribes profe con mayúsculas, te das allí a solicitar. Y una vez que termine de procesar todo esto vas a realizar todo lo que es el pago y luego en la parte superior vas a poder acceder a todo lo que es a tu perfil donde vas a tener la orden ya realizada y para estar obteniendo esta clave simplemente presionas en este botón verde para ver el código y una vez que se despliegue basta con que simplemente la copies y la pegues allí en tu computador tal como yo te lo muestro en este tutorial. Hola hola que tal como estás espero que muy bien acá el profe Juan Antonio desde Arica Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak esta imagen que estás viendo en pantalla es parte de las transmisiones que realizo en vivo todos los sábados acá en mi canal respondiendo a tus preguntas y hay una muy recurrente que pasa con este jailbreak que todavía se está esperando para todas las versiones de iOS 14.4 y todas las de 14.5. Bueno si es que tu dispositivo está acá en pantalla es de los que tienen un procesador A12, un A13 o un A14 y te encuentras en alguna de estas versiones de iOS déjame decirte que tienes posibilidades de tener un jailbreak siempre y cuando tu equipo se encuentre en alguna de estas versiones que están con color rojo si es que estás en 14.6 las posibilidades son más bajas pero no son imposibles los consejos siguen siendo los mismos el primero tiene que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS y estar esperando todavía en la versión en la que te encuentras y seguir guardando tus archivos SHSH sin duda son dos consejos obligatorios y si es que tienes alguno de estos dispositivos que tienen un procesador A11 o inferior ellos si tienen jailbreak incluso en el último iOS 14.6 y si tienes un iPhone 8, 8 Plus y un 10 lamentablemente el tema de la seguridad con el Touch ID, Face ID y código no ha cambiado pero puedes estar utilizando este tweak de Bioprotect que te va a estar ayudando a tener mayor seguridad ahora ellos también tienen que estar guardando sus SHSH al final este consejo aplica para todos los dispositivos a continuación vamos a hablar de las últimas novedades del jailbreak de Safari y tuvimos noticias de SecOps que es un equipo de seguridad informática y su líder Zack nos estuvo diciendo que efectivamente este exploit que ocupa todo lo que es el WebKit está funcionando hasta iOS 14.6 él comentó que lo que se tiene hasta ahora si bien es real este exploit que se ha liberado para el WebKit todavía no está completo y que hace falta aún todavía el exploit del kernel para estar corriendo todo lo que es este jailbreak definitivo y si hay un equipo que se ha puesto la camiseta con todo lo que es este jailbreak de Safari es el Demanticore de hecho el líder de ellos Rpwnage estuvo publicando allí en su cuenta de Twitter de que no van a ver beta tester de esta herramienta debido a que no es privado sino que ya ha liberado todo de manera pública allí en su GitHub y también nos confirma de que este jailbreak está incompleto debido a que falta allí el exploit del kernel y de hecho ya hay usuarios que lo empezaron a utilizar de hecho vemos acá a Marco que lo estuvo confirmando en su iPhone 12 Pro Max en 14.6 pero recuerda no es un jailbreak esto completo falta el exploit del kernel pero vemos que este exploit al WebKit si está funcionando y luego continuó comentando esta publicación donde nos muestra que el gatito le estuvo ayudando en varios reportes de errores que incluso estuvieron compartiendo allí para estar descargando directamente desde WeTransfer y luego nos compartió que se está preparando cuando esté liberado el exploit del kernel para tener su página lista allí en HTTPS de la manera segura para estar realizando este jailbreak y otras cosas que están ocurriendo dentro del Discord de Manticore gracias a Cristian Cedeño que estuvo compartiendo esta imagen que hay algunos conceptos que andan dando vueltas para tener todo lo que es lista esta herramienta cuando salga el exploit del kernel actualizarlo simplemente y ver este jailbreak desde Safari él también va a estar haciendo transmisiones a través de Twitch para tener una mayor transparencia y comunicación con toda la compañía unidad respecto a los avances que él ha estado logrando y luego compartió unos consejos número uno no estar actualizando nuestro dispositivo quedarnos en la versión de iOS más baja siempre he dicho que nosotros vamos como en contra de la corriente mientras otros canales que muestran las novedades de Apple actualizando siempre sus dispositivos nosotros no nos vamos quedando allí en la versión más baja número dos no piratee los tweaks número tres apoya a otras personas que tengan dudas en el jailbreak número cuatro agradece a los desarrolladores todo el trabajo que realizan de manera gratuita y número cinco guarda los SH SH lo que estuve mencionando allí hace un rato y este famoso exploit del kernel que se está esperando sabemos que el proyecto cero de Google tiene uno ellos hicieron una publicación en su cuenta mostrando otra vulnerabilidad y yo le estuve preguntando ahí cuándo van a estar liberándola por favor la necesitamos queremos cuanto antes tener este exploit al kernel y otra persona que también posee algo muy interesante es este desarrollador cero que hace unos días atrás veíamos como él había logrado algo que incluso podríamos estar hablando de un jailbreak anteter y así como veíamos recién que el gatito estaba ayudando a Arponage con ese jailbreak de safari también le mandó un mensaje a cero diciéndole hey revisa tu mensaje privado que estará ocurriendo entre estos peces gordos también otro que tiene un exploit al kernel es el chinito de Patreon así que estamos simplemente a la espera de que ellos estén realizando esta ansiada liberación y antes de continuar te voy a recomendar este sorteo que estoy realizando para estar recuperando tus contraseñas estarlas cambiando estar añadiendo nuevos usuarios todo directamente allí en Windows es PassFat 4WinKey que sin duda te va a ayudar un montón y ahora nos vamos a poner a hablar de algunas actualizaciones de Taurin que sin duda son bastante interesantes lo primero a estar mencionando es de que esta semana de junio ha sido muy movida para ellos la primera actualización que lanzaron fue la 105 que permite estar solucionando varios errores y entre ellos tener finalmente esta ventana de alerta cuando un tweak te está fallando te va a aparecer esta pantallazo azul de la muerte que es muy similar a lo que se tiene en Windows incluso entregándote el culpable de todo todo lo que vendría a ser este error y luego lanzaron la versión 106 que también viene a estar corrigiendo varios errores mayor estabilidad y bien acompañado de la última versión de Leap Hooker la 102 ellos mismos estuvieron compartiendo allí en su cuenta de Discord que recomiendan a todas las personas que tienen sus jailbreak ya sean el de Quimera el de Odyssey y también el de Taurin que estén actualizándolo allí cuanto antes y uno de los integrantes de este equipo Hayden también conocido como Deatrus hizo una liberación realmente única creo que nunca antes se había visto dentro de un jailbreak una herramienta como la que él compartió que se llama SHSHD que dice que automáticamente va a estar guardando los SHSH en el servidor de TS Saber cuando tú tengas el jailbreak y lo va a estar realizando todos los domingos este proceso que es realmente valioso y se ha aconsejado durante todo este video el mismo estuvo compartiendo que va a estar funcionando incluso en todos los dispositivos añadiendo también soporte para los A12 A13 y A14 e incluso estuvo añadiendo varias preguntas frecuentes respecto a lo que él liberó y dice que si están ocupando auxilio les notifica que tiene que estar instalando este tweak si hay que estarlo realizando él dijo que sí que lo estuvo marcando como un complemento esencial debido a que es extremadamente liviano no pesa nada ese tweak y que ofrece muchísimos beneficios debo estarlo instalando sí y es mi consejo también instálalo estarlo utilizando aunque también te recomiendo estar utilizando otros métodos para estarte asegurando de hecho en este video te muestro cómo revisar si es que esos archivos fueron guardados de manera correcta y hay que recordar que esta liberación de diatrus solamente va a estar funcionando en los jailbreak de este equipo ya sean en Quimera en iOS 12 Odyssey en iOS 13 y Taurin en iOS 14 y también está funcionando con Odyssey Rain esta fusión que se hace con el jailbreak de CheckRain así que si eres usuario de estos jailbreak te recomiendo a que lo hagas y antes de concluir también te recomiendo esta conversación que tuvimos junto con Ricardo de Free Rain que fue liberado el fin de semana pasado este podcast y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao 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 Gracias.